hola youtube mis amigos se me quiere recuerden que yo en la misión o log en dicha verde toma youtube también me hablo con crematorios por favor youtube por favor toma like y suscríbete a una tuve que chicos tuve que la youtube tuve que las log o misión bueno youtube te veo ahorita bye